Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mónica Ruiz, soy artista plástica y hace ya tiempo que estoy colaborando con Fusión Crear y en esta propuesta, yo soy artista plástica y trabajo mucho con Acuarela, pinto mucho en Acuarela y hacemos otras técnicas también, damos cursos de Acuarela a distancia, le estamos dando ahora con Gaby Giles, otra gran artista plástica y profesora de hace muchos años, un curso integral de formación artística, así que inscribite, acá te van a aparecer todos los números para que nos consultes lo que necesites a distancia, así que lo puedes hacer desde tu casa y también damos presencial en La Plata y Ensenada. En este caso y en este video te traigo una propuesta hermosa, que es para que pintes un cuadro de un caballo en Acuarela. Te voy a mostrar acá cuál es el que vas a ver pintado, es un cuadro, fíjate que es un tamaño a 3 y lo que tenés que tener en cuenta es que lo que vamos a trabajar mucho es con el blanco del papel, acá vas a ver unas fotos bien de cerca, todo esto es el blanco del papel, es decir, no lo vas a pintar y vamos a trabajar con las sombras del caballo y mucho con el fondo para hacer ese contraste tan bonito. Y te voy a mostrar que este cuadro en realidad tiene su hermano gemelo en este otro que ahora te voy a mostrar para que vos decidas con qué dirección pintar el cuadro. Así que acá tengo el otro, que es de este lado. Así que acá tenemos dos cuadros para pintar, es una hoja de acuarela, acuérdate, 300 gramos, no menos que eso, para que este cuadro te quede hermoso y lo podés mandar a enmarcar. Siempre que haces una acuarela tenés que mandar a enmarcarlo. ¿Por qué? Porque el papel si no se empieza a deteriorar y tenés que darle una cámara de aire, un poquito como para que respire, así no tiene ningún problema. Así que bueno, manos a la obra, en este momento vamos a empezar a pintar y bueno, espero que nos dejes en tus comentarios qué te pareció el video. ¿Cómo están? Aquí estamos con este proyecto de un caballo blanco. Lo que les quería contar es que vamos a volver a hacer este mismo proyecto pero en espejo y va a tener un ingrediente nuevo que ya van a descubrir. Lo que vamos a hacer es empezar por lo que es el fondo, ¿sí? Y luego nos vamos a dedicar al caballo. Imagínense que ustedes tienen una masa blanca, así que vamos a trabajar mucho con los blancos y con lo que es el negativo, es decir, que vamos a pintar las sombras y lo blanco lo vamos a dejar blanco. Pero también vamos a hacer lo mismo con lo que es este tema de lo que son estos lugares más blancos dentro de lo que es el cielo. Y en una primera aguada, porque van a haber varias aguadas, vamos a usar vamos a ponerla acá. Acá yo tengo que activar pero ya puse azul, ultramar y turquesa, nada más, para dar la primera aguada dejando algunos blancos en el medio del cielo. Así que ahora lo vamos a activar y vamos a empezar. Ya tengo activada los dos colores básicos. A esto después le vamos a agregar varias capas de estos mismos colores para hacer otros azules más oscuros y en algunos casos vamos a agregar un poquito de negro también, porque el cielo cerrado de la noche es un poco negro también, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es empezar por el cielo como les dije. Y bueno, esto ya ustedes lo conocen bien. Vamos a aumentar bastante el papel. Fíjense que está cerrado y bien sujeto con una cinta de papel, ¿sí? Sobre todo si son trabajos donde tenemos que hacer tanta... tener tanta agua, necesitamos sí o sí mojarlo mucho y por lo tanto necesitamos sostenerlo bien con la cinta de papel. Así que yo acá lo que estoy haciendo es humectar. Siempre tengo, acuérdense de tener un papel de cocina por si se cae alguna gotita. Bueno, acá se cayó. Este pincel que estoy usando es un pelo de Marta que como que absorbe mucha cantidad de agua y me viene bien para estas superficies que son bastante grandes ya. Entonces, bueno, vamos a... Lo que pasa que hay que tener cuidado porque por ahí mancha bastante, ¿sí? O sea, demasiada agua. Bueno, toqué hasta ahí, vamos a poner... Bueno, voy a ir trabajando por sectores para que no se me seque el papel. Igual es un papel de buena calidad. Así que lo que estoy empezando a poner acá es un poco de turquesa. Es un turquesa bastante oscuro. Ustedes fíjense qué es lo que tienen. Esta zona y esta zona va a ser más clara. Así que hay lugares donde directamente los voy a dejar en blanco o con color, un color muy suave. Y ya mismo ahí voy a empezar a poner el color azul ultramar que en este proyecto va a quedar muy bien y va a resaltar mucho con nuestro caballo blanco. Que en este caso, a este caballo, lo voy a transformar en un unicornio, ¿sí? Así que ahí voy a ir, si quiero, retirando. Acuérdense que este es un método que nos viene bien como para ir dándole formita a esas como constelaciones. No son nubes, ¿sí? Para que no nos quede el manchón. Me gustó cómo quedó en el otro esa idea de constelación, de... No, son nubes, no sé. Si alguna es astrónoma me avisa. Bueno, y ahí voy llevando el agua, ¿sí? Y voy, sigo agregando color, ¿sí? Fíjense que ahora me voy a mover para allá. Voy a tener que activar más azul. Si es un proyecto grande, tengan bastante color activado. Sigo. Con mucho cuidado, yo no usé enmascarador, nada. Así que hay que tener realmente cuidado de no manchar en nuestro caballo porque lo lindo de este trabajo es la blancura que irradia este caballo. Acá voy a cambiar de pincel porque es muy grueso. Y si lo tenemos que corregir con un poquito de acrílico, se puede, pero si ya podemos reservar el blanco, mucho mejor, ¿sí? Mucho más profesional. Ya nosotras ya estamos más entrenadas en ese sentido. Cambié por este pincel que es un número 16, pero no tiene, no absorbe la cantidad de agua. Así que para controlar un poquito mejor el pincel y lo que es la gradación, necesito por ahí algún color un poco más, algún pincel un poquito más controlable. Así que así voy a hacer la primer capa de color, ¿sí? Acá no voy a grabar absolutamente todas las capas porque si no serían muchos videos y muy largos, pero ustedes tienen que pensar que al menos le puse cuatro capas de azules para lograr un oscuro, ¿sí? Y como siempre lo voy haciendo de a poco porque total siempre es mejor poder agregar y no retirar, ¿sí? Ahí voy a mezclar con un poco de turquesa en algunos sectores. Así voy a continuar todo, todo, todo lo que es el contorno del caballo, teniendo esa precaución de ir agregándole color, pero controlando que el caballo nos quede bien blanco. Así que ahí tengo que tener bastante control del pincel, ¿sí? Ahí voy poniendo más agua, voy estirando la pintura, pero ya si el agua está un poquito sucia no se preocupen porque esto va a quedar todo en colores azulados, ¿sí? Ahí voy poniendo el color que vaya trabajando. Y esto es paciencia, tiempos de secado, por eso este trabajo tal vez no lo terminen en un día para que ustedes logren un buen resultado, ¿sí? Ahí voy poniendo y así vamos a seguir trabajando todo el fondo. Acuérdense que al menos son cuatro capas de color, siempre sosteniendo esta forma de acá que es un poquito más clara que el resto. Así que si a mí me parece que a mí se me fue un poquito el color, yo con la servilleta tengo todavía la posibilidad de ir retirando un poco de color para que no nos quede, no nos quede tan claro, tan oscuro. De todas maneras, esto va a parecer más claro una vez que yo haya agregado los oscuros alrededor, ¿no? Cuanto más oscuro pongo, más claro pareciera el resultado, lo del costado, ¿no? Así que bueno, ahí voy a trabajar y voy a seguir así, pero voy a cortar el video porque es muy largo, así que acuérdense, al mínimo cuatro capas para lograr un oscuro como en el terminado. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, esto te voy a mostrar, vamos a empezar con el caballo y como verás, lo que vamos a hacer es solo pintar algunas sombras, ¿sí? Lo que voy a armar es una aguada con un violáceo, le voy a poner un poco de azul y un poco de negro y muy pero muy lavado, es decir, un gradiente muy bajo. Vamos a empezar a hacer las primeras sombras, ¿sí? Y vamos a dar una primera mancha, siempre reservando estos sectores que ya tiene más luz y todo este sector prácticamente no lo vamos a tocar. La cola así, le vamos a poner un poquito de este violáceo y un poquito acá en las crines, nada más, ¿sí? Vamos a hacer dos o tres aguadas pero fíjate que queda muy traslúcido todo, ¿sí? Así que ahora vamos a hacer exactamente eso y como te decía, yo ya tengo preparada la paleta, acá la tengo, con un violáceo, ¿sí? Con un poquitito de negro y un poquitito de azul, no quiero que me quede exactamente violeta, ¿sí? Pero lo que también quiero es cambiar un poco, si bien son colores fríos, no quiero que sea exactamente el mismo color, entonces lo voy a tornar un poco más violáceo para que no nos quede exactamente igual. Así que lo que yo voy a pintar en este caso son solo las sombras, ¿sí? Voy a correr un poquito por acá en la computadora, ahí para que lo veas. Ya este es un trabajo un poquito más grande, así que vos pensá en qué tamaño lo querés hacer. Así que lo que yo voy a empezar a hacer es empezar a mojar solo las partes que van a ir con sombra, ¿sí? Y voy a empezar a colocar el color que te conté que había armado y voy a dejarlo bastante suave, ¿eh? Bastante suave. Como siempre te digo, esto va a ir por superposición de capas. En este caso estoy usando este pincel bastante grande porque, bueno, este es una superficie un poquito más grande de lo que venimos trabajando, así que es preferible usar un pincel un poco más, ya un poco más grande que nos cubra mejor. La oreja esta no la toco, ¿sí? Pero simplemente voy a empezar a darle las primeras toques de sombras, ¿sí? Voy a cambiar un poquito el pincel. Este pincel un poco más intermedio. No sé si se alcanza a ver bien en el video, pero lo que yo estoy haciendo es, ya te digo, una primera capa muy básica de sombra. Ahora, sí tenemos que prestar atención a lo que son los pliegos para que se vea bien dónde termina una cosa y empieza la otra, ¿sí? Por ejemplo, acá la patita. Entonces le voy a hacer un poquito de la sombra de la pata, ¿sí? Que se proyecta. Ahí. Cambio otra vez al pincel un poco más, más chiquitito. Acá. Te voy a sacar un poquito. Vos vas a tener el paso a paso y lo vas a tener en fotos, así que va a estar fácil para que lo hagas. Y ahí voy colocando con un poco más de cuidado ya. En estos lugares donde se hace, se proyecta un poquito más de sombra simplemente porque hay un pliego, ¿no? Es el pliego de la cabeza. Esta es la primera. Ya después vamos a profundizar más las sombras. Pero esto es un trabajo muy traslúcido, ¿eh? Va a resaltar con el fondo bien oscuro, que si te fijás ya tiene tres capas, pero después le voy a dar una capa más para que nos quede todavía un poco más oscuro el fondo y entonces de esa forma va a resaltar más nuestro caballo blanco. Que en este caso, no sé si verás, tiene un cuernito acá porque este se transformó en unicornio. Y así voy a seguir todo lo que es la cola. También le voy a dar una basecita apenas, 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 apenas de color, ¿sí? Esto que me sobra luego lo voy a recortar lo mismo que en el original pero, bueno, por ahora ¿sí? Así que esto lo voy a dejar secar voy a tocar un poquito también la parte de el pelo ¿sí? Y apenas un poquito la oreja ahí así que voy a dar un toquecito ahí ahora yo voy a sacar una foto para que tengas todo perfectamente explicado ¿sí? Dejamos secar y volvemos a a reforzar las sombras acá estamos ya con nuestro caballo unicornio bastante avanzado lo que vamos a seguir haciendo es dándole algunas oscuridades más por esta zona ¿sí? acá en lo que son los pliegues porque todavía está muy clarito lo mismo aquí ¿sí? y le vamos a dar algunos detalles acá pero poquito ¿sí? mientras se seca vamos a hacer un poco más el fondo es decir vamos a oscurecer un poquito más algunas zonas para que nuestro caballo resalte más con la paleta que ya tengo preparada ¿sí? en este caso voy a usar un poquito de gris de paint pero apenas diluido es decir con un gradiente muy muy bajo quiero decir es casi agua voy a seguir y una servilletita al lado voy a seguir profundizando algunos sectores de lo que es la oreja para que se despegue un poquito más del fondo en este lugar también voy a tener que separar un poquito más ¿sí? pero siempre muy aguado y muy despacito como para que este no quede un manchón acordate de eso siempre que no te tiene que quedar un manchón y acá voy a empezar a esbozar algunos pelitos que van a estar un poquito más oscuros así que el nacimiento de esos pelos también lo voy a hacer oscuro y después lo vamos a reforzar un poco cuando seque así que lo mismo acá fíjate que yo lo que hice fue utilizar siempre este una paleta con una base de violeta un poco de negro azul y en esos tonos me quedé ¿sí? para también cambiar un poco lo que es el fondo de nuestro cielo para que no sea tan tan monocromático ¿sí? ahora vamos a poner algunas intensidades más y así vamos a seguir trabajando todos los sectores que nosotros veamos que tienen más oscuridad acordate que siempre estas zonas tienen que ser un poco más oscuras para generar volumen ¿sí? y ahí lo vamos a dejar secar y ya vamos a empezar con el cielo que como te decía le voy a dar una cuarta una cuarta capa de color para que nuestro caballo tenga aún más protagonismo como verán ya va tomando forma nuestro nuestro trabajo ha quedado más oscuro así que eso es lo que quería por ahí acá también voy a reforzar un poquito más ves que acá las sombras ya están un poquito más marcadas acá también y lo que voy a hacer es reforzar algunos sectores con un lápiz acuarelable negro como para dejar algunas marquitas más le voy a hacer unos pelitos por acá nada más ¿sí? acá también algunas algunos pelitos voy a marcar un poquito más las crines de acá atrás ¿sí? y el ojo lo voy a reforzar un poquito con negro luego voy a empezar con la lapicera de gel para hacer bueno los pelitos sueltos las estrellas y te voy a mostrar cómo trabajar un poco con la acuarela blanca bueno viste que yo uso este lápiz que es acuarelable pero si no tenés acuarelable todavía no te lo compraste podés usar un lápiz común porque queda muy delicado también poner un poco de color de lápiz de color en la acuarela se lleva muy bien digamos de todas maneras lo que voy a hacer es reforzar ¿sí? un poco más el negro para intensificar un poquito más este este sector lo mismo acá arriba voy a intensificar lo que es la parte negra del ojo y luego ya mismo para no olvidarme voy a usar la lapicera de gel que esto nos sirve porque es muy preciso para hacer pintitos y para hacer sectores donde tiene que ser muy precisa la 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 el punto ¿no? ahí lo saco un poquito le estiro un poquito más la sombra fíjate que delicado queda y no sé si lo voy a acuarelar así queda queda muy bien así me quedo en el otro trabajo también estas pequeñas líneas que voy como reforzando apenitas 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 toco con el lápiz ¿eh? no lo marco mucho lo mismo lo que es el hocico lo voy a reforzar un poquito más con negro como para que tenga que tenga un poquito más de de importancia de oscuridad ¿sí? ves estos sectores que todavía estaban un poquito claritos los términos de de reforzar con este este lápiz ya te digo si no tenés negro de acuarela no pasa nada porque yo no lo voy a acuarelar así que me va a quedar como un lápiz común ¿sí? vos te vas fijando de a poco los sectores donde necesitas reforzar un poquito más lo que es la parte de la sombra ¿sí? ahí pero apenitas ves que apenitas toco no es preferible la suma de veces que yo paso por arriba a darle un manchón aunque sea con el lápiz a por el lado también te aconsejo que lo hagas despacito y vaya sumando vaya sumando color ¿sí? o tono y acá también le voy a reversar un poquito más para que nos quede como esas elevaciones y bajos relieves que tiene la trompa del caballo ¿sí? bien hasta ahí luego voy a seguir con un poquito más con el pelo y ya voy a empezar con lo que son las crines que se ve poquito pero yo le voy a ir dando ahí se ve ahí le voy a ir dando un poquito la forma de esos pelitos que si bien son blancos necesitamos darle un poco de gris o negro para que nos para dar la sensación de de sombra ¿no? y ahí voy oscureciendo yo estoy usando negro podés usar un violeta también pero ojo con los violetas que no te queden muy violetas ¿no? porque acordate que este violeta yo lo usé con un poquito de negro cuando empecé a dar las sombras con acuarela ¿sí? acá también en el pliegue voy a penitas tocar para marcar un poquito más la sombra acá tiene como unos pelitos así que lo que voy a hacer es el negativo después lo vamos a comparar con el otro que hice a ver acá sí lo voy a acuarelar un poquito en este momento voy a usar un pincelito ya está mojado ahí no me quede tan marcado ves que con el lápiz acuarelable tenemos la la gran ventaja de trabajar como si fuera un lápiz común o una acuarela así que ahí le estoy dando algunas formitas más y esto sí lo voy a acuarelar para que no me quede tan tan pincel y así voy a seguir si acá también lo voy a acuarelar un poco ves yo puse la mancha y si quiero pasarle el pincel puedo y qué pasa que con el lápiz acuarelable lo controlo mejor tal vez que con la acuarela si estos son detallecitos nada más que que le quiero dar al trabajo una cosa que te quería decir ves acá voy a usar el lápiz de la lapicera de gel para hacerle el punto del ojo que con con la lapicera de gel queda muy bien y las pestañas pero viste que los caballitos tienen unas pestañas así que eso se lo voy a pasar por arriba de el de lo negro si seguimos dando detalles y en este caso entonces ya lo que vamos a empezar a hacer es con la lapicera de gel vamos a empezar a dar los detalles de los pelitos que con esta lapicera es muy fácil y la verdad que queda queda muy bien porque son son trazos muy finos que nos ayudan mucho a darle esa definición si fíjate que yo lo paso por arriba y eso es lo lindo que tiene esto que este puede puede pasarse por arriba de algo que está más oscuro entonces hacemos esos esos contrastes que tanto necesitamos si y ahí vamos haciendo los pelos si y lo mismo vamos a hacer acá con la cola vamos a empezar a sacar y a despeinar un poco esta cola que nos quedó como muy rígida si así vamos a empezar a hacer y a a despeinar esa cola que había quedado como muy muy peinada si seguimos 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 y lo que te quiero mostrar eso después lo vas a hacer vos tranquilo es empezás a dar puntitos que son las estrellas si y a veces viste que las estrellas tienen como un fulgor que no es todo negro o bien oscuro y el puntito blanco sino que a los costados de esa estrella tienen a los alrededor como un como un brillo y eso lo podemos lograr con la acuarela blanca que yo ya la tengo preparada digamos de la misma paleta ves con la acuarela blanca si voy empezando a dar como como esos ves esos brillos acá por ahí se me fue demasiado la mano pero que hago lo retiro un poquito con agua si entonces me queda la mancha no tan marcada lo mismo acá bueno acá ves la lapicera de gel ya se está secando así que me gusta porque queda como más diseminado y si quiero después obviamente lo refuerzo en algunos sectores con la con la la acuarela blanca tengo esa ventaja que puedo empezar a a ponerle queda queda muy muy interesante esa idea de ese fulgor que notamos en el cielo si y nos queda una mancha pero muy delicada no nos queda el manchón por ahí si usas acrílico aunque esté diluido bueno es cuestión de ir probando pero ya que tenemos la acuarela blanca eso es ahí lo que hago es simplemente aclarar ciertos sectores obviamente que no vamos a llegar al blanco pero la idea justamente no es esa sino suavizar las manchas que nos quedaron o darle esa tonalidad un poquito más clara si y así vas a continuar haciendo las estrellas poniendo si te parece buena la idea de poner acuarela blanca diluida y lo vas moviendo si te queda el manchón enseguida venís con blanco perdón con agua el pincel limpio y agua limpia y ahí vas dando los tonos que vos querés si yo me quedo terminando esto pero esto fijate que ya va terminando todo vamos a seguir trabajando con la cola con los pelos de las crines y las estrellas y si veo que en algún lado necesito oscurecer un poquito más bueno siempre tenemos tiempo de seguir oscureciendo bueno espero que te haya gustado esta propuesta esta propuesta tan hermosa acordate fíjate que no sé si te das cuenta que este lado es un unicornio si es un unicornio y del otro lado del caballo es un caballo no es un unicornio así que bueno vos podés jugar con pintar con hacer cuadros en espejo que tengan alguna diferencia bueno las posibilidades no tenés límite en las posibilidades que podás crear siempre acordate mucho el tema del contraste vos tenés una figura bien blanca y el contraste haceselo bien oscuro al fondo para que tenga ese juego de luces y de sombras así que bueno espero que te haya gustado esta propuesta y que nos mandes como te decía al principio del video tus comentarios y cualquier duda acá te dejamos toda la información para que nos consultes sobre cursos y sobre lo que necesites ¡Gracias!